Muy buenas noches, estimadas compañeras, compañeros. Señora Presidenta. Buenas noches, adelante. Gracias. México ocupa el primer lugar mundial en producción de plata. Y puedo decirles que para quienes provenimos de estados mineros, la cultura del extractivismo resulta verdaderamente muy fuerte y muy dolorosa, por lo que significa para estas regiones que producen tanta riqueza, no sólo utilizada en nuestro país, sino utilizada mundialmente, y son regiones que no tienen las condiciones de vida que se merecerían por ello. México también se ubica entre los 10 principales productores de los 16 diferentes materiales, minerales, perdón, más importantes del mundo, entre los 10 primeros lugares. Y sin embargo, la pregunta es, ¿qué sucede con las regiones productoras de esta enorme, gran y formidable riqueza? Lo que tenemos es una situación muy difícil y muy precaria. Es por ello, compañeras, compañeros, diputadas, diputados, que he presentado, de hace tiempo lo hice y hoy lo reitero, esperando que haya coincidencia, una iniciativa para modificar el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos para que la recaudación que se obtenga por el derecho a la minería, de esa recaudación se destine 85% a la constitución del Fondo de Aportaciones para la Restauración y Beneficio de las Localidades con Actividad Minera. Es un acto de justicia elemental, indispensable. Quiero señalar que en el dictamen, al igual que en la ley vigente, no se toma en cuenta que las comunidades donde se lleva a cabo la explotación minera sufren un daño ambiental severísimo. Aquí se ha hablado de diferencias en las visiones que tenemos en la Cámara de Diputados a la hora de evaluar la decisión en materia de Ley Federal de Derechos. Yo creo que si hacemos una reflexión a conciencia, podríamos coincidir en que se destine de la recaudación del derecho minero, 85% a estas entidades. Y lo digo porque estoy segura que, así como en el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, también en Morena, en el PT, en el Partido Verde, es decir, en todos los grupos parlamentarios, se coincidiría en que las regiones mineras sufren un severísimo daño ambiental. La propuesta que presento proviene de un partido como Movimiento Ciudadano que ha tenido debate, algunas diferencias, con el partido en el gobierno, con Morena. Y sin embargo, hoy en la mañana, el presidente de la República, en la sesión que tiene con la prensa, hablaba de un caso que todas y todos conocemos, el de la contaminación del río Sonora por Minera México. Y aquí la pregunta es, ¿tienen derecho los pobladores, los habitantes, las familias de esa región, a que se les repare el daño? Por supuesto que sí, el propio presidente lo señalaba hoy por la mañana. Y quienes estamos en esta Cámara, en los otros partidos, partidos que no están en el gobierno, coincidimos en que se debe reparar ese daño. La actividad minera genera residuos que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor. Asimismo, y con esto quiero terminar, pero también es muy importante, la minería es una de las industrias que demanda enormes volúmenes de agua para su operación, afecta la cantidad de líquido que se extrae. Y en un momento en el que estamos sufriendo una terrible sequía, solamente menciono el caso del estado de Zacatecas. Del total del territorio cultivable, 85% tiene una sequía severa o extrema, no han podido producir. Y del 30% que se cultivó, que se pudo cultivar, solamente 10% va a ser posible que produzcan. Termino con esto, porque no hay agua. Requerimos entonces también que esta afectación por la extracción de agua, por la contaminación sea reparada, y por ello resulta fundamental que se destinen estos recursos para un fondo de aportación para restauración y beneficio de las localidades en poblaciones de extracción minera. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Amalia García.